Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son. Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Gracias, como siempre, por la sintonía. Bueno, nuestro pueblo, el pueblo cubano, no quiere volver al capitalismo, así ha dicho el ministro cubano de Economía. Le preguntó al pueblo. Bueno, nuestro pueblo, dice él, nuestro pueblo. Por cierto, son muchos los que hablan en nombre, ya han hablado durante 62 años en nombre del pueblo cubano. Vamos a ser justos. El pueblo cubano da las condolencias, el pueblo cubano no quiere esto, el pueblo cubano combatiente sale a las calles, el pueblo cubo... El pueblo cubano está contento con las sanciones, las medidas y otras cosas también. Pero cuando el pueblo, sí también, pero cuando el pueblo cubano se expresa, entonces el pueblo cubano está siendo manipulado por el imperialismo yanqui, etcétera, etcétera. Hablando de los cubanos, sufren hasta tres apagones al día por fallos en el servicio eléctrico. Ese sí es el pueblo cubano. Ese sí es el pueblo cubano. Ese sí es el pueblo cubano. Sí, señor. Y vamos a también hablar un poco de que piden, están ayuda a la Organización Mundial de la Salud, que admitan el colapso sanitario, el llamado de emergencia, lo hace un médico a los gobernantes de Cuba, el médico cubano Manuel Guerra. Por cierto, le traigo acá un adelanto y lo voy a decir. El doctor Jarbas Barbosa, que se ha desempeñado como director del Centro Nacional de Epidemiología en Brasilia, ahora es el subdirector de la Organización Mundial de la Salud, dijo y voy a citar, las vacunas contra COVID-19 de Cuba no tienen autorización de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, por lo que no se pueden comprar para la región. Claro, es lógico, es lógico. Lo hemos dicho mil veces en este programa, las vacunas cubanas, bueno, es el gobierno el que da su información, dicen, pero no ha sido una vacuna que ha salido a una revisión por pares, no ha sido publicado todos sus estudios en revistas científicas internacionales reconocidas, que es como pasa con todas las vacunas. Ha pasado con la China, pasó con la Sputnik rusa, con las tres estadounidenses, con la AstraZeneca de Inglaterra y todas las vacunas pasan ese proceso. El gobierno cubano no ha querido pasar ese proceso o no ha podido pasarlo y entonces parece que le hicieron alguna consulta al doctor y esa fue su respuesta. Bueno, vamos a discutir estas noticias, vamos a hablar, por supuesto, de economía, lo que dice el ministro, que dice el pueblo, los apagones en Cuba, por supuesto, y no queda y esta situación de la pandemia, vamos a discutirlo hoy o analizarlo con Miriam Zelaya, periodista independiente, se encuentra en La Habana y con Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, los dos están en La Habana y con ellos a Tertulia. En las noticias como son, Tertulia. Miriam Zelaya, hoy sí es un lujo, ¿no? Bueno, 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 lo hemos tenido varias veces, este lujo lo hemos tenido. Sí, pero hoy es un lujo, es un lujo. Miriam Zelaya, saludos, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, yo no voy a decir que no me parece también un lujo compartir con ustedes y con el colega Reinaldo, lo que guataquerías aparte él lo sabe, que él es mi periodista favorito, vaya, por antromancia. Entonces, de verdad que me gusta mucho participar con él porque siempre da un aire de frescura, jovialidad y además análisis muy inteligente a la textura. Mire qué colorado se ha puesto el hombre. Yo voy a saludar por Reinaldo porque el hombre se ha ahogado, tiene tos, no puede hablar, está colorado. Así que saludos a los de Reinaldo. Joani, Joani, alcánzale un vasito de agua. Mira, no habla, ¿no ves? No, no, yo disciplinadamente estoy esperando que me inviten a usar la palabra. Adelante, adelante. Adelante. No, porque no, así que me califiquen después. Adelante, director. Interrumpiendo. No, no, esto, ¿para qué voy a decir otra cosa? Miriam no exagera, ¿no? Así que... Esas son las cosas de Reinaldo. Entre la abuela. Sí. Así que Miriam no exagera. Muy bien. Vamos, vamos a la noticia. Bueno, todos serios. Sí, señor. Para comentarles que los ministros del área económica del gobierno, con el viceprimer ministro Alejandro Gil a la cabeza, acudieron el martes al programa Mesa Redonda, presuntamente para dar las respuestas necesarias sobre los actores de la economía cubana. Aunque pocas novedades salieron del tedioso espacio, si hubo tiempo para rematar el programa negando que la aprobación de las Maipimes pueden suponer, y así despacio lo leo, un regreso al capitalismo que, según esgrimieron, no es lo que quiere el pueblo cubano. Claro, el problema es que las Maipimes, ellos recientemente han sacado en la Gaceta Oficial las leyes de las Maipimes, están legalizando el trabajo privado, la empresa privada. Las Maipimes son las micros, medianas, las micros, pequeñas y medianas empresas. Entonces, claro, todo el mundo dice, bueno, si ya está legalizado el negocio privado, de aquí al capitalismo, bueno, ya ellos están poniendo, ¿cómo es?, ponen el parche antes de que salga el grano, así es como se dice. La nota la recogemos del diario digital 14 y medio, y dice que Hill defendió que la aprobación de las normas que regulan las cooperativas no agropecuarias, las micro, pequeñas y medianas empresas, que entran en vigor el próximo 20 de septiembre, no es más que una mejora, modernización de los principios socialistas. Y cito, no queremos un proyecto capitalista y de corte neoliberal, alegó, a pesar de que cada vez la economía cubana transita más por la senda de un despiadado capitalismo de Estado. Lo que le llamó Marx, creo que fue el capitalismo salvaje, así, hablando de marxismo. Miriam Zelaya, contigo comenzamos los primeros comentarios. Bueno, de verdad, de verdad que yo estoy devanándome los sesos desde hace días con todo esto, y a partir de esta, también de esta frase de que el pueblo cubano no quiere devolver el capitalismo, a mí me gustaría que le hiciera una encuesta, y sospecho que no la hacen porque saben cuál va a ser el resultado de esa encuesta. Sin embargo, yo no veo novedad ninguna, dice pequeñas novedades. Yo no veo novedad, que esto es un poco como un remake de lo que se vivió en las noventas y de lo que se mantuvo, porque pequeñas empresas privadas, pequeños negocios privados se han mantenido bastante a pesar de todo, ¿no? Aunque han cerrado muchos, aunque han quebrado muchos, aunque la situación en general del país y la carencia de materias primas, insumos, etcétera, que todos conocemos, ha tentado contra el mejor desempeño de los privados, como le llamamos aquí. Lo cierto es que ellos son los únicos que han mantenido un servicio decoroso y en algunos casos buen servicio. Lo cual demuestra que los modos de hacer capitalistas son muy superiores a los estatales socialistas, como se suele llamar aquí. No veo la ventaja porque siguen las ataduras, tienen múltiples trabas los negocios privados. Esto mismo de seguir empleando a empresas estatales para la exportación e importación de materias primas y el resto de las cosas que necesitan. Me parece que esto, de todas maneras, no va a resolver nada. A mí lo que sí me maravilla es esa capacidad que tienen las autoridades para seguir repitiendo discursos que parezcan novedosos y que tratan sobre lo mismo. O sea, es un no hacer, decir mucho, no hacer nada, y mantenerse en ese bucle sin salida, ¿no? Eso sí me sorprende. No sé de qué manera lo van a tomar los privados, pero que está de más que lo diga que esto no va a resolver absolutamente nada, ni va a desarrollar su turismo ninguno, pero bueno, espero que Reinaldo tenga muchísimos más elementos para hablar de este tema. Perdón, Mamado, dice el diario 14 y medio en esta crónica, lo peor de las noticias de anoche llegó de la mano del Banco Central de Cuba, que afirmó que las empresas podrán pedir crédito en pesos cubanos, pero no en divisas, a pesar de que deberán comprar, con gran probabilidad, multitud de materias primas o insumos en el mercado internacional. Claro, y yo creo que ahí es donde está el pollo del arroz con pollo, y es el acceso al capital, el acceso a la inversión que puedan tener los privados en Cuba. A mí me llama la atención cuando este Gil, este ministro Gil, dice que el diseño en Cuba, y lo estuve leyendo, o sea, leí el artículo completo de Cuba Debate, no vi la mesa redonda, pero leí Cuba Debate, la transcripción, cuando el ministro Gil dice que no está diseñado que los privados no puedan tener acceso al capital extranjero. Pero usted sabe lo que hay que hacer para tener acceso al capital extranjero. Primero tienes que tener, reconocer la MIPIME, después tienes que estar dentro de, es una estructura del consejo económico o algo así, una situación económica. O sea, después la inversión se produce a través de la cartera de inversiones, la cartera de inversiones en Cuba. Si la empresa tuya no está dentro de la cartera de inversiones en Cuba, es muy difícil que ese capital extranjero pueda llegar a tu negocio porque no está dentro de la cartera de inversiones. Pero ¿cómo estar dentro de la cartera de inversiones? Es una complejidad que, Chicho, el que hace muelles para arreglar colchones, no va a lograrlo. ¿Este Gil es pariente suyo? No, 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 para saber porque no hay varios apellidos Gil en Cuba. Ah, bueno, Reinaldo, vamos contigo. No, no es el mío, ¿no? Sí, hay un humorista cubano que al comentar estas cosas dijo, yo me sé algo parecido, dijo, pancha, plancha, con cinco planchas, yo decía como si fuera... ¿Con cuántas planchas, pancha, plancha? Es como si todo eso fuera un trabalenguas, ¿no? Claro. Mira, yo estuve observando el material este. Yo quiero hacer dos observaciones, yo diría, de cartera más general, ¿no? Cuando el señor de apellido Gil, no es que sea Gil, sino que Gil es su apellido, porque cuando tú dices ministro Gil, se puede confundir con el adjetivo, ¿no? Y ese Gil es su apellido. Sí, claro. Hay que hablar sobre los lectores. Sí, sí. No vaya a ser que uno crea que le están diciendo Gil al señor ministro. Claro. Bueno, te decía, cuando el Gil este dice que los cubanos no quieren volver al capitalismo, aquí esto es una cosa tremenda, porque tú dices volver, volver con la frente marchita, ¿no? Regresar, ¿no? Y eso va en la misma línea de una cosa con la que se nos ha manipulado durante mucho tiempo, que es que todo el que está disfrutado con el sistema quiere regresar al pasado, quiere volver al pasado, ¿no? Lo cual es una aberración. En primer lugar, porque los sistemas económicos no están colocados en una línea recta temporal en la que uno pueda volver. Y aquí voy a decir el título de una película, que es volver al futuro o regresar al futuro, ¿no? Es decir, Cuba tendría que regresar al futuro que se perdió. Muy bueno. Cuba tendría que regresar al futuro que se perdió. Al futuro que se perdió en enero del 59, cuando esto iba a ir a otro lugar y no a donde fue. Y esto, no me quiero poner filosófico, ¿no? Pero realmente es una cuestión muy importante, ¿no? Si alguien quiere aquí regresar al pasado, son ellos que quieren volver a la época en la que existía la Unión Soviética, en la que existía el Consejo de Ayuda Mutua Económica, en la que Cuba tenía la tubería soviética que los mantenía. Ellos sí quieren regresar al pasado. Pero ese es un pasado que es totalmente imposible. Pero los que quieren que se instaure o que se reinstaure en Cuba un sistema capitalista no se trata de que quieran volver al pasado. Quieren recolocarse en la línea temporal de la vida. Quieren volver al futuro que nos tocaba. Yo creo que esto es importante, que la gente lo entienda así, porque realmente es algo que hay que descolocar en la mente de las personas. El que alguien quiera que Cuba se inserte en el mundo es la idea de volver al pasado o volver o regresar al capitalismo. Queremos estar en la vida, queremos estar en el mundo actual, queremos estar en el siglo XXI. Otro aspecto que quería comentar es que la ministra que estaba hablando allí dijo algo muy interesante. Ya esto es un detalle, donde decía que ahora va a haber una figura nueva que va a figurar no solamente sobre la empresa estatal, sino también sobre los particulares, que esa figura nueva es el supervisor. ¿Por qué? Porque existen los inspectores. Los inspectores son los que velan porque se cumplen las normas. Pero ahora se ha creado una figura nueva que se llama el supervisor, que es el que vigila a los inspectores. Y yo me imagino que más tarde o más temprano generarán una nueva figura que no sé cómo se llamará, que será el que controle a los supervisores. Así van las cosas. Ahí lo dejo. Ahí está bien. Estás escuchando las noticias como son. Según reportes, apagones de cuatro horas seguidas y en algunos casos hasta tres veces al día sufren en Cuba. Los residentes contactados por 14 y medio en Holguín, Artemisa, Matanza, Cienfuegos, La Habana, Guantánamo, Camagüey, en toda Cuba. En toda Cuba, amigo mío. Ellos hablaron con Rubén en Holguín. Se sumó también la declaración de Alberto Rosas en Granma. Dice que el lunes le quitaron toda la mañana la luz, retornó al servicio, pero a la hora volvieron a quitarla. La situación no mejora, así relató Lola a 14 y medio, que reside en Matanzas. Ante los reclamos de los usuarios, la Unión Eléctrica anunció afectaciones al servicio durante todo el día, aunque en menor medida que el día de ayer, y nuevamente señaló que las fallas en el servicio eléctrico son provocadas por un déficit de capacidad de generación respecto a lo planificado. A mí me encanta el titular de Granma. El titular de Granma hoy dice, o uno de los titulares de Granma dice, recuperado más del 90% del servicio eléctrico afectado por el huracán Ida. O sea, claro. Ahora es Ida. No, no, sí. Ida y vuelta, ¿no? No, esto es en Pina de Río y en Isla de Pino. Pero entonces al final del artículo dice sobre la generación eléctrica en el país, los directivos de la UNE informaron que hasta la tarde del martes se encontraban fuera de servicio la central de termoeléctrica Habana Autoparellada, la unidad número 7 del Massimo Gómez del Mariel, la unidad número 2 de Felton Holguín, así como la unidad 4 de 10 de octubre de Nuevitas, cuya unidad 5 está en mantenimiento. Imagínese usted, con todas estas roturas, entonces dice que ya recuperaron el 90%, habrán puesto los postes eléctricos del 90%, pero no recuperado la generación de electricidad. Contigo comienzo, Miriam Zelaya. Sí, hace poco más de un mes hubo también unas roturas, no sé cuántas unidades salieron de servicio. Lo que pasa es que ellos, no sé si están tratando de jugar con la memoria de las personas, pero los que nos sentimos los apagones, que somos los de abajo, no somos los de las alturas, de las cúpulas, bueno, pues sabemos que hace poco más de un mes sucedió algo así, se suscitaron una serie de apagones seguidos, apagones colosales de eso, de no sé qué cantidad de horas, sobre todo en las provincias del interior, aunque aquí en La Habana hay bastantes, en varias zonas, lo cierto es que hacia el interior de Cuba, en las provincias hay mucho más, están mucho más castigadas por esto de los apagones. Pero lo cierto es que en aquella ocasión, hace poco más de un mes decía, se habló, se hizo incluso una mesa redonda especial. Yo tomé nota porque tuve la curiosidad de anotar las cifras de la generación de kilowatt de cada unidad de la que ellos estaban hablando. Entonces anunciaron que ya se iba a restablecer el servicio, que ya se había logrado hacer las reparaciones necesarias. Entonces, un mes después estamos otra vez con las mismas roturas y estamos otra vez con las mismas situaciones. Esto es una cosa inexplicable. Claro que en La Voz Popular dice, se está hablando también de la insuficiencia también en el abasto de combustible desde Venezuela, que está escaseando también el petróleo, ¿no? Y que esto también tiene que ver con la generación de la electricidad, por supuesto, afecta mucho. Pero también en las redes hay anotaciones curiosas de algunos de los cubanos que están sufriendo los apagones, que dicen, bueno, pero ¿qué sentido tiene? Si tú sabes cuál va a ser el consumo y que cada verano se va a disparar el consumo debido al calor, bueno, pues entonces, ¿por qué no son capaces de prevenir esto? ¿Cómo no son capaces de establecer las reparaciones ante que esto suceda? O tener un programa de reparaciones racional y coherente, por supuesto. Bueno, todas estas cosas ya se las cuestiona a la gente. Igual que la venta esta de efectos electrodomésticos que se ha lanzado también, venta de freezers, venta de televisores, de aires acondicionados, de split, en fin. Y entonces, algo no pasa, ¿no? ¿Cómo es posible que siga sucediendo esto? ¿Cómo es posible que ustedes vean que el consumo de electricidad va a aumentar y no sean capaces de potenciar esas unidades de generación? Todo el mundo sabe que hay mentiras y todo el mundo sabe que algo anda muy mal, pero lo cierto es que es como una burla, ¿no? La gente siente que se están burlando de ellos. Otro detalle curioso es que aunque haya muchos apagones, las cuentas de la corriente no bajan. Yo no sé, yo estoy hablando en mi caso, que las cuentas del consumo eléctrico todos los meses son elevadísimas, a pesar de que yo no utilizo tanta corriente eléctrica, pero haya o no haya apagones, esas cuentas se mantienen. No bajan las cuentas, los pagos de la electricidad. En fin, es dantesco y todo es problema, todo es situaciones inexplicables, es como estar en un hueco negro y la falta de transparencia alcanza esto también, ¿no? Claro que sí. Renaldo. Bueno, en este tema de los apagones, posiblemente sea uno de los temas más antiguos que nos haya tocado en este sistema, ¿no? Yo recuerdo la época en la que en los años, ahora, memoria me traiciona, no sé si fueron los 70, los 80, que había un titular que salía en el periódico Contú Rebelde, que decía, hoy no habrá apagones. Y yo, yo, sí, te lo juro, por lo más grande, no estoy inventando un chiste. Eso era un titular de la prensa cubana, hoy no habrá apagones, como si fuera una gracia, ¿no? Igual cuando empezó a programarse los apagones por horario, por zona, hoy habrá apagones en tal lugar, hoy habrá apagones. ¿Y qué ocurre con esto? Que llega un momento en que las personas, es un verbo que se está usando ahora muy recientemente, normalizan, ¿no? Como diciendo, aceptan como normal, ¿no? Normalizan los apagones, y llega un momento en que la gente se piensa que en el mundo entero es normal tener apagones. ¿Qué ocurre? Hay partes del mundo que se producen apagones de manera frecuente, pero Cuba no debería estar en ese mapa donde es normal que haya apagones, porque Cuba fue un país que apostó por el mejor sistema del mundo, que era el sistema socialista, donde todo estaba planificado, donde no había anarquía de la producción, donde realmente las necesidades básicas de la población estaban satisfechas por un sistema perfecto, entonces, ¿cómo va a haber apagones, no? Y ese es el punto, tú no puedes aceptar, no, no, es que esto es normal cuando no estás adscrito a la normalidad del resto del planeta, y por eso a la gente se molesta tanto cuando le quitan al uso. Así es. El doctor cubano Manuel Guerra, una de las principales voces en la denuncia del colapso del sistema de salud en Cuba y en la gestión de las autoridades sobre la pandemia, dijo que ya es hora de que los que dirigen el país hagan un pedido de ayuda a la Organización Mundial de la Salud. Es hora de ser frontales y dejarse de pamplinas políticas. El doctor ha sido muchas veces acosado, amenazado por la seguridad del Estado. Dijo que los cubanos no son conejillos de India. Guerra también criticó las nuevas regulaciones aprobadas en agosto que tipifican lo que consideran delitos cibernéticos, entre ellos criticar al gobierno o pedir o incitar a un cambio de sistema y que pueden estar sujetos a una acción penal. Realmente la situación de Cuba es grave, grave con respecto a la COVID-19 y sobre todo se demuestra cuando ahora ya sabemos que por lo menos en Cienfuegos se ha comenzado a poner la vacuna china, dos dosis, y después una tercera de la vacuna cubana. Parece que con la vacuna cubana no va a salirse de esa curva hacia arriba. Miriam Celaya, comienzo contigo. Sí, llama la atención también. Aquí están pasando muchas cosas a la vez y todas son muy confusas. Se relacionan directamente con la falta de transparencia en las informaciones, muy entrecomillada la palabra informaciones, que se dan todos los días a los partes médicos y lo que se dice en general en torno a la pandemia. Tiene que ver también, llama la atención mucho, que en estos momentos estén disminuyendo tanto las cifras de contagios, las cifras de enfermos hospitalizados y en fin, de COVID, cuando todos conocemos que es completamente absurdo que estén quitando centenares, miles, sino de contagios todos los días y es cuando más personas conocemos que se están contagiando, más personas conocemos enfermas. Esto se relaciona también con la falta de test que hay en el país. Hay familias, esto lo sabemos todos, yo los tengo, tengo familiares, sobrinos que se han contagiado, en mi familia se han contagiado muchas personas y no se les ha hecho más el PCR, no se les ha hecho incluso cuando hay un solo contagiado no se les ha hecho PCR al resto de la familia, ni hablar de la falta de confianza que hay en los test de antígenos. Entonces, eso por un lado y por otro, el tema de que se haya empezado a aplicar la vacuna china en Cienfuegos, según anunciaron a mucho bombo y platillo, cuando habían también anunciado a mucho bombo y platillo la enorme eficiencia de Abdala, que era más del 92% de eficiencia, tampoco hay estadísticas ni confiables ni de ningún tipo sobre la cantidad de vacunados, entre comillas, también lo de vacunados con estos candidatos que se hayan contagiado e incluso hayan muerto de COVID y sabemos también que existen, pero esas cifras no se han dado jamás, como no se han dado tampoco los resultados de los experimentos, todos los periodos de experimentos cuando se estuvo aplicando estos candidatos vacunales. O sea, que todo es muy contradictorio. Si tú habías anunciado hace poco que tenía suficiente materia prima para producir 10 millones de dosis de soberana, bueno, pues entonces, ¿por qué estás aplicando ahora la vacuna china? Todo, todo, todo es muy difícil de entender, realmente. Reinaldo, nos queda un minuto. En el Observatorio Cubano de Conflictos en su informe mensual ha dicho que dentro de las 270 y pico de protestas que hubo en Cuba 157 correspondieron a quejas por el problema del colapso de la salud pública cubana. Esto es un dato que yo invito a los lectores a que revisen que lo busquen porque el Observatorio Cubano de Conflictos todos los meses hace un informe de protestas y cosas y esto es un dato importantísimo porque, ¿qué pasa? Las protestas por asuntos de salud no son políticas pero como que la salud pública ha sido con la jovia de la corona de la política cubana pues cualquier protesta en este sentido tiene mucho que ver. Yo estaba escuchando lo que decía mi colega Miriam y hay una enorme confusión con este asunto de los PCR y los datos que realmente ha traído como consecuencia que las personas dejen de creer en los informes oficiales y esto es gravísimo porque cuando la gente deja de creer en los informes oficiales se desata un descontrol en la conducta que no se sabe a dónde puede ir. Así es, muy bien. Bueno, pues hasta aquí la tertulia no hay tiempo para más gracias a Miriam Celaya también a Reinaldo Escobar. Gracias. 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 Gracias.